El sol siempre es amarillo Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino Hola, Pablo, miren, miren Hola Miren, miren, miren Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro, verá su futuro con claridad En este rincón presento a la copilita de Santiago Muñoa, al conde Catalina Tenemos el arte de la magia Uno, dos, tres Catalina, ¿dónde estás? Oh, oh, se verdeó Vamos a ver qué marido Ella, ella cagó el truco Sí, tú fuiste No me van Catalina, ¿cuántos años tienes tú? Un no Piensa que el futuro es una acuarela Y tu vida un lienzo que colorea Que colorea Apareciendo el sol Estoy enamorada de todos, de todos, de todos No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más Estoy enamorada de todos, de todos, de todos No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más No te quiero ni decir lo que tengo preparado Es un juego divertido y se llama congelado Cuida bien, cuida bien de tu equilibrio No te vayas tú de lado Y asegúrate de tu sitio Cuando oigas congelado Dicen que la felicidad es difícil de encontrar Pero no es cierto Qué divertido es ser feliz si te sientes entre amigos de verdad Ya lo ves, qué fácil es, el truco es sonreír Aunque todo vaya mal Las cosas cambian al final Cada mañana al despertar Simplemente hay que decir que divertido es ser feliz Todas las mañanas que vivir Nombre Catalina Fernanda Muñoz Becerra Ocupación ¿Qué? Hago degustaciones en el trabajo de mi papá ¿Qué tipo de degustaciones? Caramelos Todos giran, giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnico Cada vez que me miras ¿Y vos lo hiciste cayendo en los dientes cuando tenías 7 años? Sí, se me cayó en todo No, ahora me salían de nuevo Mariposa técnico Yo me conozco de antes Desde antes del ayer ¿Y saben cuántos años tengo? Tengo 7 años Y mi papá está a dieta Pero igual siguen guardando Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo Somos chilenos Estamos muy bien Tres callos ¡Jo! ¡Vamos! 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 Tiene que ser 35 ¡35 no! ¡No lo puedo! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! ¡4, Diego! ¡Pablo! ¡Me están grabando con mis cerdas! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! ¡Estamos! ¡Estamos emocionados! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! ¡Cada, 5! Me acuerdo de Axel... ¿Axel Rose? No, sino eso... Es un compañero... ¡Pablo, Pablo! ¡Oye, Pablo, ya! ¡Ah! ¡Déjate aquí! ¡Chao! ¡No! 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 Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y voy a ir lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tu retorno. 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 What a wonderful world Yes, I made to myself What a wonderful world And I said to myself What a wonderful world And I said to myself What a wonderful world And I said to myself What a wonderful world And I said to myself What a wonderful world And I said to myself What a wonderful world Gracias por ver el video.